Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros. Amado Señor Padre Santo, Dios Rey del Universo, hoy sólo queremos estar en Tu inigualable y santa presencia. Ven y mora en nuestros hogares y en nuestros corazones. Hoy más que nunca, Señor nuestro Dios, danos esa paz que necesitamos en nuestra vida para poder tener tranquilidad en cada momento de nuestro existir. A pesar de las dificultades, venimos ante Tu presencia para adorarte, para entregarte todo nuestro ser y para glorificarte en verdad. Porque eres bueno con cada uno de nosotros, porque Tu misericordia se extiende hasta los confines de la tierra y Tu gracia se nos es dada a todos por igual. Porque hoy hay tantas personas que necesitan de Ti en este momento, pero que aún no se deciden buscarte. Porque hoy tenemos la inmensa necesidad de encontrarte para poder estar en Tu presencia y así poder contarte todo lo que a cada uno de nosotros nos pasa en nuestras vidas, en especial el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por todas las bondades que son nuevas cada día. Gracias por recordarnos hoy que nos has amado tanto, que nos diste vida y una vida en Tu compañía, lo cual es lo más grande que un ser humano puede recibir. Hoy solo pedimos una cosa. Hoy nos unimos a una sola voz para pedirte solamente un objetivo, que Tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, para que podamos junto contigo salir victoriosos en cada prueba y en cada dificultad que tengamos en nuestro diario vivir. Hoy anhelamos Tu Santo Espíritu, Señor, y hoy lo pedimos porque es el que nos va a guiar en nuestro andar en la vida. Lo pedimos a Ti, Señor, porque ciertamente nos has afirmado que lo que pidamos en oración Tú nos lo has de dar, que si vamos ante Ti y pedimos con fe, se nos dará y que si buscamos, indudablemente, hemos de hallar y que si llamamos las puertas se han de abrir y nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Por eso hoy anhelamos y pedimos a Tu Santo Espíritu habitar y morar en nosotros, que es lo que hoy en día tanto necesitamos en nuestra vida. Ven, Santo Espíritu, y mora en cada uno de nosotros. Ven, Señor, muéstranos Tu incomparable e inmensurable amor. Ven y danos la paz que nuestra alma tanto necesita. Hoy, Dios mío, ven y habita en medio de cada uno de nosotros, porque sólo así tendremos felicidad y tranquilidad en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, en lo único que hoy te pedimos, y lo pedimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias por ver el video.